Prometieron duplicar el presupuesto y en realidad lo están reduciendo, eso es lo que quieren hacer. Y bueno, no sé si es un panorama de resistencia o sí de lucha, porque queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo porque nos gusta, queremos que nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, puedan investigar en la universidad, puedan tener becas de doctorado, puedan formarse y puedan trabajar en un futuro en Argentina y no irse a otro país por falta de oportunidades. Yo estoy trabajando en metrinaria y estoy investigando procesos de proliferación de apoptoxia en placente de cabra para mejorar la producción caprina en esta región. La idea es contarle a la gente que lo que se hace en las universidades, lo que se investiga después tiene una aplicación concreta. Exactamente, todo lo que nosotros hacemos en investigación, de alguna u otra forma, tiene una aplicación en la sociedad para resolver alguna problemática o algo que aqueja. ¿Cómo influye en el estado de ánimo estas idas y vueltas respecto del achique en presupuestos? Y la verdad que como que decae mucho el ánimo porque es una incertidumbre en no saber si vamos a poder continuar o bajo qué circunstancias vamos a poder continuar nuestras investigaciones. ¡Gracias!